Todas las mañanas vamos a jugar, junto a mis amigos salimos a pasear, en la tardecita volvemos a cantar, hasta el otro día hay que descansar. Tu mascota siempre va a ser la mejor de todas, por eso la tenés que cuidar con el mejor pulguicida y garrapaticida. Nuevas pipetas Shooter Forte, fórmula de rápida acción contra pulgas, piojos y garrapatas, mata los huevos de las pulgas evitando su reproducción. Un producto 100% uruguayo, de Laboratorios Microzules.